Música Seguimos en esta tertulia de viernes 15 de diciembre de 2023 Estamos con Alejandro Aval, Juan Grompone, Teresa Herrera y Gonzalo Pérez del Castillo Música Venimos con un tema local Esta semana se cumplieron 10 años de la ley que estableció la regulación del mercado de cannabis en Uruguay Una norma que llamó la atención en el mundo y que hasta el día de hoy genera debate en nuestro país El 10 de diciembre de 2013 el Parlamento aprobó la ley 19.172 que introducía varias novedades Por ejemplo, el Estado puede conceder a privados el cultivo de marihuana para ser vendida en farmacias autorizadas Una medida inédita a nivel global Además, los consumidores que desean adquirir cannabis en farmacias deben registrarse en una base de datos Por otro lado, la norma autorizó a los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años El cultivo de hasta 6 plantas de cannabis en sus hogares para uso personal Y se permitió la cosecha de hasta 480 gramos al año Los cultivadores domésticos deben registrarse también Asimismo, la ley autorizó la formación de clubes canábicos Que pueden tener hasta 45 miembros Y cultivar un máximo de 99 plantas Estos clubes están destinados a proporcionar cannabis a sus miembros sin fines de lucro La ley en aquel momento estuvo incluida dentro de la denominada Estrategia por la Vida y la Convivencia Aprobada en junio de 2012 durante la administración de José Mujica Como forma de luchar contra el narcotráfico Diez años después, el último informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis El IRCA señala que existen 86.207 personas dentro del mercado regulado A través de sus tres formas de acceso Farmacias, clubes y autocultivo Algo que da cuenta de la evolución A ver, en el periodo 2018-2023 Se muestra un crecimiento del 153% Se pasó de 34.108 al número que le señalaba recién 86.207 personas registradas ¿Qué evaluación hacen a 10 años de esta ley? A ver, ¿quién quiere arrancar en este caso? Ah, los dos Bueno, Juan le cede la derecha a Alejandro Empieza Alejandro entonces, a ver Se pueden, para simplificar naturalmente Señalar algunas cosas positivas Y las que restan como negativas Las positivas del sistema instaurado por esa ley Que cumple 10 años Son que hay un mejor control de la calidad Desde el punto de vista de su toxicidad De la marihuana que se fuma Aclaro que nunca fumé ni un cigarrillo de marihuana En mi vida, ni pienso hacerlo Pero bueno, esos son los datos que son más o menos conocidos Se controla la calidad En segundo lugar, se quita Se supone que se quita mercado al narcotráfico Por lo menos al microtráfico de drogas De alguna manera Al permitir que la gente pueda acceder a la marihuana Por vías distintas En tercer lugar, se habilita más directamente La posibilidad de producir cannabis medicinal Que eso es absolutamente legítimo Y además muy útil Hasta donde tengo conocimiento Es algo realmente recomendable ¿Qué es lo que sigue siendo negativo? Bueno, por lo pronto que el cannabis que se vende en las farmacias Es más caro que el ilegal O por lo menos es lo que se dice Que es más barato conseguir el ilegal Que es de peor calidad seguramente Pero es más barato Segundo, que la gente no quiere quedar registrada Claro, en particular no quiere quedar registrada La gente de los barrios más sencillos Que generalmente están vinculados a alguna situación irregular Por otras razones Y es lógico, no quieren ir a dejar todos sus datos a un registro Que no le encuentro demasiado sentido al registro Pero en fin Pero por ahora se exige Para comprar en la farmacia Tenés que estar registrado En tercer lugar Que es cierto Lo que supongo que es cierto Lo que se dice De que muchas veces se compra en las farmacias Para revender Y en los clubes También ha ocurrido eso De que se produzca Sí, lo que se denomina el mercado gris El mercado gris Ahí está Que por ejemplo Lo que implica una membresía Si uno es socio de un club canábico Bueno, la producción que obtiene A veces le sobra Y termina en manos de otra persona ¿Verdad? Que en ese caso no está registrada Pero que la persona que es miembro del club Le termina suministrando Ya sea porque se lo comercializa O porque comparte, ¿no? Directamente Bueno, y dos cosas más Una que parece bastante grave Y es que hay mucha dificultad Para acceder No solo al tema del registro Para acceder a las farmacias Geográficamente Acá en Montevideo Bueno, eso no es tan perceptible Aunque en los barrios Son más apartados del centro No tiene absolutamente ninguna advertencia De ninguna clase De que es perjudicial para la salud Es decir, el tabaco Te ponen imágenes horrorosas En las cajas de cigarrillos Y en los carteles Está prohibido por todos lados O sea, la venta Que no tengas esas imágenes Pero al mismo tiempo Con la marihuana Hasta donde me han dicho No tiene ninguna advertencia De ninguna clase De que es peligroso Y bueno Yo no dudo lo que dicen también De que es tan peligroso O aún más que el tabaco Juan Bueno, sí Algunos puntos coincidimos La legalización Yo entiendo que fue incompleta En primer lugar Falta el uso medicinal Que es una ausencia notoria Y no, ya se ha referido Alejandro Pienso que nunca se hizo Publicidad contraria Al uso de la droga Es decir Precisamente Se ha hecho una publicidad Gigantesca sobre la nicotina Pero no sobre el uso del cannabis El cannabis Es una droga Es una droga bastante fuerte Yo no tengo la menor idea De qué efecto produce Porque jamás en mi vida Fumé marihuana Ni la fumaré Inclusive Hasta me molesta el nombre Para mí es marihuana Porque marihuana Es una especie De la pronunciación norteamericana De marihuana No sé por qué No sé por qué cambió el nombre En español Bueno Creo que Otra de las Limitaciones incompletas Es que Es que El acceso a la droga Por ejemplo El hecho de que Para comprarla De alguna manera Siempre hay que registrarse Tiene un sabor A estado policial A estado Que Atenta contra la libertad Individual Si tenemos la libertad De fumar o no Esa marihuana Entonces ¿Por qué nos escriben? De comprarla o no ¿Por qué nos tienen que registrar? ¿No? Porque ahí Uno de los argumentos Por lo menos Que el otro día Señalaban Las especialistas Que estudiaron El tema En estos años Sociólogas Y politólogas Sobre todo Tiene que ver con Que La pata que cumplía En aquel momento O donde se puso Mucho énfasis también Como una política De salud ¿No? Entonces De alguna forma Si uno tiene el registro Si el estado Tiene el registro Sabe cuánto O sabría En teoría Cuánto está consumiendo Cada persona Yo creo que es El viejo Vicio Uruguayo De que el estado De bienestar Se compone En estado Paternal ¿No? Bueno Y además El principal defecto Es que en definitiva No se eliminó El mercado negro Es decir En definitiva Uno de los objetivos Perseguidos No se consiguió Y eso tal vez Es un problema De precio Y creo que Eso sí También debería ser atacado Porque la única manera De combatirlo Es que sea Competitiva Bueno Yo creo que Todo esto Fue una buena experiencia Pero que hay que Continuar Porque hay problemas Todavía Hay cosas para hacer Y creo que además Se debería hacer Más Más Publicidad Del punto de vista Internacional Porque En definitiva Este Creo que Es un ejemplo A seguir De lo que está haciendo Uruguay Y de que la experiencia Es buena Es buena Pero incompleta Sí Es buena Pero incompleta Sí De hecho Cambió Cambió mucho El panorama Internacional Respecto a La singularidad Que teníamos En aquel momento Cuando se aprobó Esta norma Hace 10 años Que lo que ha pasado Ahora Donde hay países Y hay estados Que han avanzado Incluso Más allá O es más permisiva La normativa Que es lo que es acá En nuestro país Teresa Y Gonzalo A ver Bueno Voy yo Teresa Sí Andá Andá tranquilo Gonzalo Yo siempre quedo Para el final Pero no importa Es por invitada Viste Tere Te están cobrando Es así La tertulia De los viernes Es así La tertulia VIP Como les digo yo Y Gonzalo Dicen que nunca saben Si lo digo en serio O en broma Club de Toby Club de Toby No Simplemente A ver Yo tengo algunos Comparto muchas de las cosas Que ya se dijeron Tengo algunos aportes Me parece que Como todo lo del Uruguay La legalización de la marihuana Fue muy burocrática Es decir Hay que llevar El certificado de residencia De la hormiga El prevé de piloto De la mariposa Para plantar el arbolito Bueno Esto es más o menos lo mismo Este registro La forma de Bueno Lo inaccesible Que es en determinados lugares Aquellos que quieran consumir En determinados lugares No lo pueden Digo legalmente No lo pueden hacer Porque no No hay lugares Donde comprarla El tema de los precios Me parece que hay una serie de cosas Y además me parece que Una cosa que todavía No se ha corregido Creo que si intento corregir Ahora hay alguna ley complementaria Y ese me escapa Alguno de ustedes Debe saberlo seguramente Es todo el tema De lo medicinal Que según tengo entendido Es muy importante Y hay mucha gente Que le hace muy bien Y bueno Entonces Realmente Toda esa parte De esto Que sería la parte Además más Más positiva Más buena No aparece Y me parece Que eso es un debe Importante Que habría que Verlo Y después Todo el tema De que conozcamos Más sobre esto Yo acá parece Que estamos haciendo Declaraciones de virginidad Canábica Yo también Asumo mi virginidad Canábica Nunca Nunca fumé Un porro Hay gente Que me dice Que no me puedo morir Sin vivir la experiencia Pero bueno Entonces Y creo que Me parece Que también No sabemos De alguna de las consecuencias Yo ahí recomiendo Una serie maravillosa No solo por eso Que se llama Merlí Este Donde En realidad Uno ve Digo Oye No es una serie Ni punitiva Ni Todo lo contrario Digo Es un canto a la vida A la libertad Y a una serie de cosas Pero en esa serie Se ven las consecuencias Del cannabis En una persona Que ya tiene problemas previos ¿No? Sin duda Así Pero Y ahí aprendí Que te puede Que el consumo Del cannabis Puede disparar Digamos Psicosis Y toda una serie de cosas Entonces Me parece que De eso también Deberíamos saber Y hablar Más allá De que Yo igual que Juan Estoy de acuerdo Porque habría que liberar Totalmente Todas las drogas Y dejarse De jorobar Para que se termine El negocio El narcotráfico ¿No? Pero eso no es tan sencillo Porque tendría que ser A nivel mundial No solo lo podemos hacer Desde Uruguay Pero Pero bueno Quería aportar Esas Cuestiones Gonzalo Gracias Yo creo que Yo creo que hemos Bueno Menos mal Porque él Mencionó Yo también voy a hacer Referencia al narcotráfico Yo creo que hemos avanzado Muy poco Desde que se aprobó Esta ley La verdad es que Yo no he notado Así Grandes cambios El consumo de marihuana Aumentó Pero venía aumentando Desde hace mucho tiempo Así que siguió aumentando Al mismo ritmo Que estaba aumentando Pero no se produjo Ni un boom Ni nada que se le parezca En el consumo de marihuana La gente es responsable Sabe que estas drogas Son peligrosas Así que desde ese punto de vista Yo no veo que la sociedad Haya cambiado Capaz que yo me circulo En círculos Que son como mis tres Con tertulios Vírgenes canábicos Yo también lo soy Ya que estamos haciendo confesiones A mí la marihuana Nunca me interesó Sí fumé muchísimo Y dejé de fumar Y en esto contento Un poco a los No sé quién fue el que dijo Se ha hecho Yo creo que con el tabaco Se ha hecho una Una propaganda Política De estado Este Tratando de reducir El consumo del tabaco Porque el tabaco Es muy dañino Este Yo fumé muchísimo Así que lo puedo decir Yo también Este Y bueno Pero Pero hoy día Fuma muy poca gente Yo también Porque el estado Yo creo que acá Es una cuestión de educación Y con la marihuana Y con las otras drogas también El abordaje es Educar De que estas son sustancias Peligrosas Que se pueden consumir Este Ordenadamente En algunos casos En otros puede ser que no Yo no conozco mucho El tema De la adicción Pero sé que algunas Las podés consumir Como la marihuana Sin que te vuelvas Un adicto Así Total Entonces yo creo Que es un tema De educación Y que eso Lo tenemos que abordar Y no solo con la marihuana Sino con todas las drogas Y después voy al segundo tema La otra pata De este asunto Es que nosotros Estamos creando Con estas prohibiciones Una economía Ilícita Paralela Que está Subvertiendo Que está Desequilibrando Los regímenes Democráticos No solo de América Latina De toda América Porque es Absolutamente Impensable Que el mayor Consumidor de droga Del mundo Que son los Estados Unidos De América Este No tenga algún tipo De facilidad Para que este consumo Se siga expandiendo Porque no se puede creer Que no puedan controlarlo Si es que quisieran Realmente controlar Entonces Hay complicidades Con estas redes Criminales Y algunos gobiernos Y están desestabilizando Todo un sistema De valores Que para mí Es importantísimo Entonces Yo soy también Partidario De que el menor mal Es Decir Bueno muy bien Esto es legal Así como se hizo Con el alcohol Y con el alcohol Si por supuesto Después hay problemas ¿Por qué? El problema Verdaderamente Es el consumo Irresponsable De estas drogas Es el consumo Problemático No es el consumo Normal Como lo mismo Con el alcohol O con me imagino Con la marihuana Y tal vez Algunas otras drogas También La gente responsable Va a consumir Responsablemente Pero lo que sí Vas a liquidar Es el negocio Paralelo Y como Lo único válido Que dijo el señor Marcet En toda su entrevista Fue Sí Yo estoy en contra De la legalización ¿Por qué? Porque me quita el negocio Efectivamente Si legalizamos Le quitamos el negocio Al señor Marcet Y a muchos más Y yo creo que eso Es indispensable Porque en este momento Yo estoy mucho más preocupado Por lo que sí ha sucedido En el Uruguay En estos últimos 10 años En cuanto a las matanzas Y los asesinatos Y todo Por la gente vinculada Al negocio Del narcotráfico Que por los progresos Que hayamos hecho Sobre el consumo De la marihuana Tengo varias puntualizaciones Una Dicen Alejandro Que los 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 Sallets Donde viene La marihuana La que se adquiere en farmacia Sí tiene advertencias Bueno me alegro Advertencias varias No lo sabía Pero hasta donde Me había preguntado Me habían dicho Que no tenían ninguna Pero bueno Bienvenido Y después Bueno Álvaro Por ejemplo Si le ponen límites A las cantidades En los clubes canábicos Y no se registran A los que compran en farmacia Por ejemplo Estos últimos No tienen límites De compra O sea Ahí plantea Las diferencias Que hay ¿No? Cómo haces Para establecer O no Un límite Y después Bueno Las consecuencias En salud Están registradas Por psicólogos Y psiquiatras Por ejemplo Pero Hay más Los escucho Había varios Con las manos levantadas A ver Teresa Juan También Yo quiero recordar Que en Uruguay El consumo de drogas Está permitido Lo que está prohibido Es la venta Y la distribución Es decir Se prohíbe el negocio Pero por algún Método misterioso Y mágico La gente puede consumir Cualquier droga que quiera Siempre que no la compre No no Siempre que Siempre que no la esté vendiendo Siempre que no la esté vendiendo Siempre que no la esté vendiendo La podés comprar Impunemente Y la podés consumir Impunemente Lo que no podés venderla Claro Es fantástico Es fantástica Esa regla Uruguay Bueno Pero de todas maneras Juan Es cierto Que una liberalización total Con independencia De lo que pasa En Argentina En Brasil En Chile En Paraguay Y todos los demás países No tiene sentido Pero el problema Es que el narcotráfico Es el más grande negocio Clandestino que existe O uno de los más grandes Es decir Ese es el problema Pero el liberalizarlo Solo en Uruguay Parecería que sí No, claro Es imposible Es imposible Teresa O inútil Más bien Yo ya me refería Al tema de la liberación Y estoy Pero claro Estamos Totalmente de acuerdo O sea Lo hace solo Uruguay Sería Una especie de salud A la bandera Para el problema general Y además sería Muy complejo No Yo quería decir Con el tema Los temas de consumo Y la cultura del consumo Esto que marcaba Gonzalo Podemos ver cualquier tipo De comunicación Que venga de Estados Unidos Películas Series Lo que sea Y en realidad El consumo de la marihuana Es como que Hay generaciones Ya que vienen Y hablan además Sí, yo cuando era joven O lo siguen consumiendo ahora Es decir Como parte de Mucho más Que lo que es acá ¿No? Digo Aunque acá está bastante extendido Pero muchísimo más Como una cosa Natural Incluso de padres a hijos ¿No? Si aparece como un consumo Yo creo que Del consumo Y del consumo problemático Yo confieso Que no sé mucho Lo que sí sé Es que Es un combo normalmente ¿No? Es decir Las personas Porque si no Todas las personas Que consumen alcohol Serían alcohólicos Y así sucesivamente ¿No? Entonces En realidad Hay temas previos Hay digamos Condiciones psicológicas De las personas Que hacen que No cualquiera Se vuelve adicto ¿No? O adicta Entonces Pero claro Por eso mismo Creo que también Tiene que haber Un conocimiento previo De cuáles son Las características De las personas Como para que Comiencen a consumir Porque para una persona Digamos que no tiene Problemas previos Fumar un cigarro De marihuana Puede no traer No acarrear Ninguna consecuencia Importante Y para otras Sí De la misma manera Que tomar una copa De alcohol ¿No? Digo decir Por eso Yo creo que El tema de la salud mental Que está muy vinculado A esto Es un tema Del cual sabemos Bastante poco todavía Lamentablemente Al día de hoy Y además Bueno Todos sabemos Lo poco que se Todos los estigmas Que tiene esto Y cómo se lo mira De distintos lugares Y todo lo demás Y sobre la contradicción Entre que puedo comprar Pero no puedo ¿De dónde lo compro? Obviamente Se lo tengo que comprar A los narcos Y comprar droga ¿No? Entonces Digo Es una Se acuerdan Del corto Buscalia Paradoja Bueno Esto es una paradoja Total Digo Es decir Puedo Hay algo que puedo hacer Pero que no puedo Y por otro lado No hay nada Que se sancione Más hoy en día Que la entrada De la marihuana A las cárceles Una droga Que afuera Es legal Y hay un montón De mujeres En este momento Que están presas Por Por haber llevado Un gramo de marihuana A la cárcel Entonces Me parece que tenemos Muchas contradicciones Todavía Estos 10 años Yo sinceramente Por lo menos No lo festejaría Con mucha alegría Porque me parece que No sé Tengo mis Creo que tiene Muchos claroscuros O grises Como hablaron En los informes ¿No? Toda la economía gris De la marihuana Que se dio A partir de la legalización Tengo mensajes De oyentes Que también dicen No escuché hasta ahora Las trabas De Estados Unidos Para bancarización De la venta De cannabis Que dificultó eso La operativa De las farmacias ¿No? Y limitó tener redes Por ejemplo Una red más amplia De venta Del país Alejandro En primer lugar Comentar que En mi opinión La red es buena Es bueno Que se haya sancionado Es un paso Se intentó Algo Algún resultado Había una canción De la cucaracha De la marihuana Recién Bueno Yendo canciones De la revolución En México Mismo La marihuana ¿No? Sí Claro ¿Les quedó algo De este tema? Una acotación Dijeron en algún momento Legalización No Evidentemente Para legalizar Es bueno Que legalice Todo el mundo Porque si no La banda El problema principal Que son estas bandas De narcotraficantes No los vas a combatir Pero a mí me parece Que está avanzando Es un progreso Tiene razón el oyente No es legalizar Es liberalizar Que es la palabra La más adecuada ¿No es verdad? Bueno Regular Liberalizar Y legalizar También Las dos cosas Bueno Liberalizar Pero Yo creo que Tiene que seguir avanzando De todas maneras Porque lo que se ha hecho En estos 10 años Es muy poco Y hemos aprendido Creo que muy poco Y hemos burocratizado Demasiado la cosa Y hemos seguido Teniendo esta mentalidad Que prohibiendo Vamos a A parar algo No estamos parando nada El narcotráfico Está Ganando la guerra Pero por paliza Entonces Algo más tenemos que hacer Y alguien tiene que empezar A hacer Yo estoy de acuerdo Con ustedes Todos tenemos que Legalizar O liberalizar Pero Alguien tiene que empezar Y yo creo que La experiencia nuestra En estos 10 años Ha sido muy Muy tímida Y los resultados Son tímidos Son pocos Son tímidos 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 Son tímidos